En este vídeo que hoy vamos a tratar vais a ver otra manera muy diferente de hacer el chroma key normalmente lo podéis hacer con telas he visto infinidad de canales de youtube y casi todos los tutoriales bueno pues son lo más práctico es comprar tela y la otra opción que hay es comprar pintura especial para chroma key la dificultad reside en que esta pintura es muy difícil de localizar y muy costosa yo os mostraré una manera más económica de poder tener nuestro chroma key en vuestro estudio y así podré pues hacer lo que veréis a continuación que os mostraré lo que yo he hecho para que veáis un poco lo que podéis hacer con el chroma key no os penséis que es complicado es muy sencillo ya os mostraré en otro vídeo cómo poder editar vuestros vídeos para realizar el chroma key es súper sencillo si sobre todo lo hacéis bien de buenas a primeras porque si no tendréis problemas y os costará más hacer bien hecho el chroma key adentro vídeo vamos para allá qué día más fantástico que hace hoy en la playita ahora me tomaría una cervecita si mira por dónde o podría estar en el frío que es aquí como la gente estaba en la playita si es que se está mejor eh si yo me voy otra vez para la playita me voy al caribe que está mejor ahí en el caribe ay que bien se está aquí en el caribe con las palmeritas bueno amigos ya hemos pintado nuestra pared de color verde amigos no hace falta que os explique cómo hay que pintar una pared pero si tenéis dudas y queréis que os explique cómo pintar una pared perfectamente y que quede homogénea lo dejáis en la caja de comentarios y haré un vídeo de cómo pintar de una manera económica con una pintura que os mostraré y os diré el rar exacto que es equivalente para chroma key como veréis no cualquier verde vale porque nuestro editor ya sea el final q profesional o el adobe premiere no detectan de la misma manera un verde que otro pero esta pintura veis el verde nos ha quedado muy chula no hace falta coger y comprar la tela si no os importa tener una pared de color verde en vuestro estudio de grabación bueno amigos os voy a mostrar cómo he conseguido iluminar este fondo lo que es el chroma key para que más o menos quede una tonalidad igualada notaréis que hay dos puntos de luz un poquitín más claros porque ahora mismo me estoy iluminando con ellos para que me veáis un poquito mejor ya que todavía no tengo resuelto bien el tema de iluminación hacia el personaje que sea soy yo porque ahora esta sombra que está aquí detrás esto no tendría que salir pero estoy muy pegado a la pared cuando grabó el chroma key yo me pongo sobre unos dos metros metro y medio sobre el fondo para que esto no suceda os explicaré cómo he conseguido hacer de manera súper económica yo creo que me ha costado lo que va de la bombilla y el casquillo porque y la cartulina porque lo demás es todo vamos súper económico unos focos para iluminar el chroma key de forma que sea uniforme ya os explicaré que hay varias maneras de saber si tenemos iluminado nuestro chroma key de manera óptima qué más deciros es súper importante que estas sombras no salgan porque si nos salen sombras en el fondo a la hora de editar en el final q profesional o en el adobe premiere nos costará mucho más trabajo y se notará muchísimo más este efecto el chroma key de sobreponer el personaje sobre el fondo que hay que queramos poner papel al bar cartulina unos portalámparas unas bombillas un cable y un enchufe este es hecho ya con una ala para evitar que la luz que el enfoque a ilumina el fondo tromán que no ilumine al personaje veis por dentro tiene lo que es el aluminio y luego tengo un difusor de papel vegetal para así hacer la luz más difusa aquí tengo uno y aquí tengo el otro que está iluminando perfectamente lo que es el tromán que este es doble solamente le tengo puesto ahora con una bombilla pero si me hiciera falta le pondría la otra bombilla y así tendría aún más intensidad bueno amigos la pintura para hacer nuestro chroma key es el ral 6018 este es el ral idóneo para hacer nuestro chroma key sobre todo la pintura tiene que ser mate no satinada ni brillante por supuesto mate y que la base con la que la hagan en la pintura porque esto os lo harán en la tienda le decís el ral y os dirán y os harán la pintura con el ral correcto que sea una base buena vale que tenga un poder de cubrición muy buena en este caso yo con dos manos he tenido de sobra para que me quede súper uniforme y un acabado perfecto recordad ral 6.018 este es el color exacto para hacer de una manera económica nuestro chroma key bueno amigos espero que os haya servido y que podáis aprovechar este consejillo saludos hasta el próximo vídeo besos